Nunca tengo fuerzas para tirar la toalla. Nunca, jamás. Y nunca tendré fuerzas para eso. Tengo fuerzas para todo, menos para arrojar la toalla, menos para arrepentirme, menos para... Aparte, cada vez que veo a mis jugadores jugar me dan más ganas de ser entrenado de Curva Azul. Es decir, no tengo ningún problema en eso. Me siento satisfecho, me siento orgulloso de ellos. Es verdad que los resultados no están siendo los que tendrían que ser y los que se nos exigen. No me arrepiento de nada, arrepiento de lo contrario. Y estoy, vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso de ser Curva Azul y con muchísimas ganas de seguir siendo entrenador de Curva Azul. Hoy si yo soy aficionado de Curva Azul y veo el partido, estaré triste porque he perdido como estamos nosotros. Pero orgulloso de llevar esta camiseta y orgulloso de ver a un equipo jugar al fútbol como juega este. ¿Cómo asimilar este fracaso? Para empezar, no es un fracaso. Creo que tienes que irte al diccionario y ver la definición de fracaso. ¿No es un fracaso? No. ¿No es un fracaso tener 10 puntos en el... En absoluto. ¿Cómo asimilar este fracaso perder hoy y llegar hasta la final? No. Después de casi 10 años ese equipo puede ser... No, no, no. Estás haciendo demagogia. No. Sí, 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 sí. Estás haciendo demagogia. Estás haciendo demagogia. Yo te digo que es como asimilarlo. Trabajando, vuelvo a repetir. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hoy hemos merecido no estar en la final? Yo te pregunto. No, 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 no. Pero yo te pregunto. Tú has visto el partido. ¿Crees que no merecemos estar en la final? Te pregunto. Y yo te estoy haciendo otra. ¿Y tú puedes responder a la mía? Yo no tengo la obligación de responderle. Yo tampoco tengo la obligación de responderle. Yo tampoco tengo la obligación de responderle. Se la respondo porque soy educado y le estoy respondiendo. Le estoy diciendo que la manera, la manera de levantar es apoyándose en el trabajo, apoyándose en el... que vean el partido que han hecho, que vean que han sido merecedores de llegar a la final, que vean que creo, bajo mi punto de vista, sin quitarle méritos a Morelia, que hemos sido superiores a Morelia en todos los aspectos. Esa es la manera de levantarle. Y que hay veces que el fútbol es cruel y está siendo cruel con nosotros. O sea, no me hables de 20 años atrás. Yo, de 20 años, yo tenía hasta pelo, imagínate. Entonces, esa es la manera de levantarse. Pero no me hables de fracaso porque el que fracasa es el que no lo intenta, el que no se deja todo en el intento. Y creo que a nosotros no se nos puede reprochar nada de eso. Hoy cada jugador mío se ha dejado los... en el campo. Porque es su obligación y porque sienten el escudo. Y no voy a permitir que nadie dude de eso. Resultados, sí, horribles. Horribles. Pero nada más, no permito a nadie que dude de ninguno de mis jugadores porque cada partido demuestra que merecen vestir ese escudo. No habrá ganado en el campo, pero ganó después de esas palabras fuertes. ¿Cuál será el futuro de Paco Gémez? ¿Renuncia o lo echen? Univisiondeportes.com diagonal bota participa con nosotras.